Saludos, mi nombre es Diego Madrigal y soy guardaparte en el Parque Nacional de Isla del Coco. Vivir en la isla del Coco para mí es un sueño hecho realidad y sobre todo la mayor oportunidad que he tenido para convivir en armonía, directa, con el medio ambiente y para aportar un granito de arena a la protección y conservación de los recursos naturales de nuestro país. Y considero a la isla del Coco más que mi lugar de trabajo, un segundo hogar. Sin duda alguna es el mayor tesoro que poseemos todos los costarricenses y del cual debemos sentirnos orgullosos. Es un sitio digno y merecedor de todos nuestros esfuerzos para su conservación y protección. Por eso les invito a ayudar a proteger este paraíso.